Música Muy buenas, bienvenidos a un nuevo programa de Lengesque. Disfrutamos compartiendo con ustedes nuestra pasión por la gastronomía y para ello, todas las semanas les preparamos un menú muy especial. Esta semana comenzamos con el catálogo de temporada. Usoa y Barra nos va llevando de la mano y nos va dando a conocer en Roper cuáles son los productos que son de temporada. Esos productos con los que va a hacer y va a dar ideas también siempre de alguna receta, algún truquito. De ahí pasaremos a Chinijo Chef, la receta sostenible cocinada por nuestros mini chefs, que llevados también de la mano de Luis León, pues nos sorprenden cada semana con un plato nuevo, con un plato diferente y además a los más pequeños les gusta mucho el dulce. La recoba. Hoy les hablaremos del camarón soldado, más conocido como Gamba de la Santa. ¿En qué lío me habéis metido? Bueno, pues esta semana tenemos nada menos que a Neftalía Costa, que es presidente de la Asociación de Constructores de Lanzarote, vicepresidente de la Cámara de Comercio y además el alma mater y espíritu del Festival de Sonidos Líquidos. Y nos va a hacer también un plato, una paella, y nos va a ir explicando cuáles son sus preferencias en la gastronomía y un poquito lo conoceremos más a fondo. Y de postre, el restaurante de la semana, que en esta ocasión vamos a hacer un recorrido por los diferentes restaurantes que tiene el Hotel Princesa Yaiza, que recientemente ha sido premiado su restaurante Gourmet Isla de Lobos como mejor restaurante de hotel de Canarias. O sea que tenemos un programa realmente denso y variado en contenidos. Así que comenzamos. Nos vamos a Roper, que allí nos está esperando Ushua y Barra. Hola Fernando, hoy comenzamos nuestra sección en Roper fijándonos en un detalle y es que la mayoría de las salsas españolas requieren de muy poquitos ingredientes. Y si no, fíjate. Por ejemplo, para una salsa verde necesitaríamos ajo, aceite, vino y perejil. Para una salsa española, cebolla, zanahoria, vino tinto y caldo de ave. Y para una salsa de tomate, tomates de pera, cebolla y vino. Y precisamente con esta última salsa nos vamos a quedar porque la propuesta de hoy en cuanto a nuestra receta-consejo son las albóndigas con salsa de tomate. Recuerden que todas las recetas de esta sección del Inyesque las pueden encontrar en el Facebook de Roper. Así que ahora solo tienen que prestar atención a los consejos del experto de hoy, que nos toca hablar con Elvis Ramírez. ¿Qué tal Elvis? ¿Cómo estás? Muy buenas. Bueno, para hacer unas buenas albóndigas, ¿qué tipo de carne nos recomiendas? Pues aquí en Roper recomendamos carne de componer de vaca con componer de cerdo mezclada. Siempre un 70% de vaca y 30% de cerdo. ¿Es una carne barata, asequible al bolsillo? Muy barata y muy asequible para todos los bolsillos. Muchas gracias Elvis. Gracias. Y para que la receta quede niquelada, por mi parte, tres últimos consejos. Si es que no mande picar demasiado la carne para que no quede chiclosa, si la quiere jugosa, ya sabe, un huevito. Y también importante, cuidado con el rebozado, porque cuanto más rebocemos las albóndigas, será un plato menos saludable. Fernando, estamos poniendo de moda las albóndigas porque es un plato muy versátil, pero habrá personas que no tengan ni tiempo ni ganas de mancharse las manos. Así que la solución la encontramos en la sección de congelados de Roper y aquí está el experto. Marcos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, si no tuviera ganas de preparar unas albóndigas con tomate y tengo hambre para cenar, ¿qué propuestas me haces? Pues en Roper tenemos nuestra marca especialista, la sirena. Tenemos una menestra de verduras, súper práctica al microondas, cinco minutillos y ya tenemos una cena práctica a 1,49. Precio súper especial aquí en Roper. Perfecto, ¿qué más cosas? Adicionalmente tenemos setas al ajillo, también súper práctico, súper alimenticio y también con un buen precio a 1,99 aquí en Roper. Y también tenemos el salteado de pollo, que también está a muy buen precio, 1,99 también para nuestros clientes. Bueno, os apuntamos las tres opciones. Gracias Marcos. Hemos vuelto a cumplir nuestro objetivo y es comprar con calidad, con buen asesoramiento y buenos precios. ¿Dónde? Aquí en el Roper. Fernando, te dejo y te paso el relevo porque seguro que tienes los fogones al rojo vivo. Hola, buenas. Comenzamos un nuevo tramo de Chinijo Chef, donde vamos a disfrutar con ellos, los más chicos de la casa, su pasión por la cocina. A través de sus platos, elaboraciones, nos van a enseñar a comer de una manera rica y saludable. Y además van a despertar en nosotros el interés por conocer los productos locales y de temporada. Y sin más, vamos a conocer a nuestro invitado de hoy. Muy buenas. Muy buenas, señor. ¿Cómo están ustedes? Aquí estamos. Don Luis León, maestro de maestros. Aquí acompañando a Chinijo Chef. Acompañando a Chinijo Chef. De ayudante. De ayudante. Pablo Milán. Encantado. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Muy bien. Te veo muy tranquilo, ¿eh? Más tranquilo que yo. ¿Qué va a ser esto? A ver. Tranquilo, claro. ¿Cómo no vas todo tranquilo? Nada de nervios, nada de... Sí, para ser. Lo tiene controlado, ¿eh? Autocontrol. Para ser un buen chef, tiene que ser tranquilo. Y él ya empieza por ahí. Empieza por ahí, ¿no? Eso está bien. Porque no hay que apurarse, porque la cocina luego la apura uno mucho. No, no, no. Eso después ya viene solo. Pablo, ¿y qué colegio es el que tú vas? El de César Manrique Cabrera. César Manrique Cabrera. ¿En dónde? En Taiche. En Taiche. Vaya. ¿Y cuántos años tienes? Yo tengo nueve. Nueve años. ¿Y te gusta mucho la cocina? Montón. ¿Montón? Pues venga. Ahora vas a tener tiempo para enseñarnos todo lo que sabes hacer. Cojan bolígrafo papel y aquí... Es más fácil ahora, ahora graben. Chef de chefs y chinijo chef. Chinijo chef. Vámonos ya. Pues bueno, nosotros vamos a la obra, ¿verdad? Vamos a empezar por aquí. Para que se vaya calentando el aceite. Él está poniendo en marcha la estufa. Eso es. Eso es. Estupendo. Venga. Ahora, ponle un poquito el aceite que tú creas que tienes que ponerle, mientras nosotros vamos preparando los ingredientes para que se nos vaya calentando el aceite. Muy bien. Justo el que yo le echaría también. Perfecto. Bueno, ¿y cuáles son los ingredientes que vamos a utilizar? No, primero, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero tenemos que hacer, coger la cebolla y cortarla. Y después ponerla en... Ahí en el cazo. En el cazo. Sí. Y para que se vaya rehogando, ¿no? Ya. Muy bien. Y después vamos a ir cortando todos los ingredientes que tienes aquí. ¿Cuáles son los ingredientes estos? Son la cebolla. Sí, acércate. Enseñálame, que yo no la veo. Así. La cebolla. Ok. Sí. El calabacín. Y el calabacín. El puerro. El puerro, estupendo. La papa. De los valles. De los valles. Claro. Y el... Y el queso. Y el queso. El queso, por lo que veo, es un queso curado, ¿eh? Porque me temo mucho lo que va a hacer, ya me lo imagino. Y aquí se ha quedado un ingrediente atrás. ¿Esto qué es? El... Perejil. Perejil. ¿Y esto es para? Adornar. Para adornar la crema. ¿Y el nombre completo de la crema, cómo sería? Crema de calabacín. Crema de calabacín. Estupendo. Pues bueno, pues ya puedes empezar a cortar todo lo... Todo lo que lleva la crema esa. Primero tenemos que cortar la cebolla. La cebolla, vale. Tú la cortas como es una crema, pues no importa el corte que se le vaya a dar. Puede ser un corte más gordo, más pequeño. ¿Quieres que te ayude? ¿O la cortas tú bien? No hace falta. No hace falta, muy bien. Venga, pues entonces tú la vas cortando. Tú vas echándola ahí. Eso es. ¿Tú quieres que te ayude algo o no? Cuando lo necesitas. Cuando tú necesites algo, tú me lo dices y ya verás. Ahora tenemos que empezar con el puerro. Con el puerro, muy bien. Y tenemos que quitar la parte que no sirve. ¿La parte que no sirve qué sería? La parte de fuera y la parte de la hierba. El de las hojas, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué cantidad le vas a poner? Pues más o menos así. Todo lo que sea blanco del puerro, ¿verdad? Así. Así, exactamente. Muy bien. ¿Le ponemos este trocito también? Vale. Venga, ponle ese. Dale juego al cuchillo. Tú dale para allá y para acá y ya verás que así, así corta mejor. ¿Ves? No, arriba, desde arriba. Tú dale desde arriba. Así. Eso es. Y esto ya no sirve, ¿verdad? ¿Ves? Ya está aquí que ha cogido fuerza esto. Tú sigue, sigue. Déjalo. Yo te controlo esto. Para que no se quede, ¿vale? Que esté fuerte. Que se dore bien. Y que se ponga un buen color. Bueno, mentira. Esto no tiene que dorarse. Esto tiene que pochar. Tiene que sudar bien. Esto. Esto. Tú ve echándole todo lo que tú creas que tienes que echarle a la crema. Tú se lo pones. Así. ¿Y ahora qué le vas a poner? El calabacín. El calabacín. ¿Qué cantidad le vas a poner? Pero ponte así y lo coge por aquí para cortar ese trozo. Desde arriba para abajo. Ah, sí, no. Que el cuchillo está re bien. Así no corta. Bien. Qué estupendo. Mira, si me lo vas a cortar también de forma japonesa. Le vas a hacer un corte así que no se despega nunca, ¿sabes? ¿Qué cantidad dijiste que le vas a poner? Eh... ¿La mitad? La mitad. La mitad, vale. Yo te voy cortando este y otra. ¿Eh? Así. Así está bien, ¿verdad? Yo creo que también. Venga. Y eso no, ten cuidado, no te cortes, ¿sabes? Que aquí no tenemos botequín, ¿sabes? Aquí no hay botequín, ¿sabes? Vale. Entonces hay que liarse el dedo en un papel y se acabó. Muy bien. Esto lo ponemos ahí en la crema también, ¿verdad? Y ahora la papa. ¿Sí? Muy bien. ¡Ay! ¿Te ha pellizcado? Un poco. Un poco te ha pellizcado, ¿verdad? Qué bueno. Así, así. Corta la más pequeñita y te digo por qué. Si tú, la verdura aquella que tenemos allí es más tierna, cueceante, ¿no? Entonces si le metes la papa, los trozos muy gordos, pues entonces va a tardar mucho en cocerse la papa. Entonces si se le pone pequeñito, van a cocer casi casi al mismo tiempo. ¿Y no tenemos que echar primero el agua? Sí, sí. Pero tú ahora vas haciendo eso y tú me dices, ahora le vamos a echar el agua y le echamos el agua. ¿Y la cosa para removerlo? Ya lo tenemos aquí, tenemos ahí una cuchara. Nosotros somos chefs modernos que no necesitan tantas herramientas y tantas cosas, ¿verdad? Pero a ver, con una cuchara, así, tú lo mueves ahí. ¿Y qué dices? ¿Que echamos el agua? Bueno, tenemos que esperar un poquito más. Esperamos un poquito más. Hasta que el calabacín se haya sudado un poco más. Hasta que esté hablando el calabacín. Vale. Métele la papa si quieres ya. Allí, suelta el cuchillo. Eso, te ayudas con la otra mano. Yo, mientras te voy moviendo esto. Eso. Venga. Ahí, eso, eso. Esto ya está sudado, ya le puedes poner el agua. Ya le puedes poner el agua. Tú le pones la cantidad que tú creas que hay que ponerle. Hay que ponerlo hasta que... Hasta que la cubra, ¿verdad? Hasta que cubra todo. Eso. Muy bien. Eso es. Pues esto, ya el mito está hirviendo. Vamos rallando el queso. Mientras tanto. Venga, un poquito de queso. Mira, mira. ¿Ha visto el rallado como Fernando? Si no, Fernando nos trae las cosas buenas. No sé cómo se las arregla, ni de dónde salga la pasta, pero... Mira. Ya tenemos esto hirviendo, ¿eh? Esto ya, 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 ya está, ¿eh? Tienes, yo te aguanto aquí el rallado. Eso es. Tú lo vas pasando para allá. Sin rozar los dedos por él. Bueno, yo creo que ya está bien el queso, ¿verdad? Sí. Venga. Pues esto ya lo dejamos por aquí. Por ejemplo. Vamos a ir quitando cositas de aquí de encima. Para que después... Va, que estupendo. Mira. Mira, asómate ahí. Mira, mira, mira cómo está eso. Mira, mira. Eso ya, a mí tú lo podemos triturar, ¿sabes? ¿Y la sal? La sal la pones aquí para que cuando tú quieras ponérsela. Que si quieres, ¿qué haces? Tú le pones primero el queso y después la pones a punto de sal o le pones la sal y después le echa el queso. ¿Cómo haces? Primero yo le pongo la sal. Primero le pones la sal. Venga. Estupendo. Tú sabes la que tienes que ponerle, ¿verdad? Claro, porque sí, ya veo. Ya sí. Vaya que sí. Anda que no. Sí, es que los chinillos, che, son demasiado. Los chinillos, che, saben tanto que, 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 de verdad que saca... Vamos a sacar a unos cocineros fantásticos. Ya. Esto ya casi, casi que lo tenemos, ¿verdad? Sí. Venga, vamos a ver si lo trituramos. Y le ponemos ya el queso. Yo, yo quiero probarla primero. ¿Vale? ¿La puedo probar? Para saber cómo está ahora y cómo está después, cuando ya esté terminada. Bueno, ahora ya está buena. Después cuando ya tenga el queso y esté triturada y todo, bueno, demasiado. Estupendo. Ahora ya le vas a poner el queso. Venga, ponle el queso. Tú le vas a poner la cantidad que tú creas que necesitas, ¿eh? Porque como es una receta tuya, pues yo no lo sé. No sé la cantidad que quieres ponerle. Yo creo que así está bien. Con eso está bien. La trituramos un poquito y después ya la probamos y la ponemos a punto, ¿no? Vale. Venga, pues vamos a coger tú la batidora. Yo cojo ese. Venga. Ya está enchufado. Darle el espacito para que no salte. Eso. Yo cojo esto. Yo aguanto esto. Aguanta tú la... Esto está cogiendo una textura que ni te puedes imaginar. Esto es una crema. Va a salir una crema suave, suave, suave. Una crema que es demasiada. Dale, dale, dale ahí. Dale. Ahora, ¿qué te parece si la probamos un poquito para ver si está bien de queso y está bien de todo esto? Venga, la probamos los dos. Y a darle... Nosotros la probamos y le damos envidia a todos. ¿Sabes? Porque nosotros estamos probándole. Y ellos... Miradme. ¿Tú qué dices? Está buena. ¿Está buena? Pues a ver, que te he dicho que la probé, pero no que te la comas, muchacho. Vale, ahora vamos a coger... Un platito para emplatar. ¿Te parece este bien? Vale. Pues va, estupendo. Bueno, yo siempre sabes que tengo el don de adivinar cuándo la cosa está ya como... Yo sé que tú siempre te arrimas cuando está la hora de... Claro, yo me voy a buscar mi cuchara. Yo te doy una cuchara para que nos des tu opinión. A ver, a ver, a ver... Bueno, Pablo, ¿qué tal? Bien. A ver si sabes... ¿Cómo te has encontrado con tu crema de calabacina? A ver si la opinión de él coincide con la nuestra o no. Hay aceite, porque quiero emplatarla con aceite. Sí, sí, tenemos aceite. ¿Cómo no vamos a tener un aceite en una cocina? Bueno, por Dios. Está buenísima. Gracias. Necesitaría una cuchara grande. Una cuchara grande para emplatarla. Venga. Bueno, la vamos a poner aquí encima. Si no protesta la... Espérate, a ver si hay aquí un cucharón. Aquí hay un cucharón, seguro. Mira, aquí tiene un cucharón. Tú pregúntame y yo... Fernando, Fernando, no lo tiene aquí. Yo los tengo todos escondidos. Él está deseando que le digamos algo para venir a probar algo. Hombre, claro, mi madre. Eso nos va a llamar las menos veces posible. ¿Sabes? Eso es. No, pero la verdad que la idea que tienen, la idea que tienen los chinijos es... No, no, es que da gusto. Fantástico. Mejor que muchos que llevan seis meses trabajando en la cocina, a lo mejor no están trabajando directamente en hacer comida. Pero a lo mejor sí que están por allí de ayudantes pelando papas o lavando platos y eso. Y le mandan a hacer una cosa de estas y no son capaces de hacer. Pues mira qué platito tiene. El aceite. ¿Cómo que conseguí el aceite? Tú le vas a poner el aceite. Con cuidadito ahí, ¿eh? Ahora, eso, ahora hay que presentar lo bonito. Bueno, yo le voy a quitar estas manchitas, que esto sí que no... poquito, poquito, no le eche mucho. ¿Sabes? Unas gotitas se le pone, ¿verdad? Vale. Muy bien. Cuando tú quieras echar aceite así, hay un truco que es ponerle los dedos, no deja caer el aceite y solamente deja caer un chorrito. Y entonces tú lo paseas por toda la crema y se queda por toda la crema puesto el chorrito de aceite. Bueno, el aceite de oliva a nadie le suelta mal, ¿eh? No, el aceite de oliva, no, y además es de oliva. De oliva de origen. Eso es. Perfecto. Mira, mira. Y ahora le va a dar... Mira, ya ha cogido los trucos de rico rico, ¿eh? Tenemos aquí un arguillano 2 con el perejil. Qué bueno. Mira qué bonito. Vamos a presentarlo aquí, Luis. Mira qué bonito. Aquí tenemos... Pues ya está. La crema de calabací con todos sus ingredientes, todo su perfume, todo su sabor y una textura fantástica. Sí, señor. Sí, señor Pablo. Estupendo. Y ustedes ya saben, si nos preocupamos por enseñarles a comer desde pequeños bien, ¿por qué no enseñarles también a cocinar? Hola. Nuevamente nos vemos en la recoba de Lenguesque, donde semana a semana vamos descubriendo los secretos mejor guardados de la gastronomía de Lanzarote. Sabores que nos hacen sentir, sabores que en muchos casos nos evocan recuerdos de la niñez o recuerdos de momentos, lugares determinados. En este caso, el tema que vamos a tratar hoy yo creo que les va a traer múltiples recuerdos, sobre todo un recuerdo amar, 100% mar, porque hoy vamos a hablar de la famosa gamba de la santa. Carlos Oliveros, muy buenas. Muy buenas. Bueno, la gamba de la santa, por la que todo el mundo se pregunta de dónde está, que lo poco que hay, dónde la puede comprar, en fin, hay una revolución con esto, ¿eh? Sí, sí, la gamba se puede conseguir en, sobre todo a nivel de quien quiera comprar así por poco, en Yacón y eso, pero por lo que es restaurante en casi toda la isla. ¿Restaurante sí? En toda la isla. Sí, porque yo creo que sobre todo donde más se ve y donde quizás la gamba tiene el éxito que ha tenido es porque un tipo de restauración quizás más sensibilizada con el producto local y con un producto un poquito más especial también, como es la gamba de la santa, pues lo están ofreciendo casi casi ya a diario en sus restaurantes, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, y hablamos de un producto que, por supuesto, no es barato, pero claro, esto del precio siempre, como digo yo, es muy relativo, ¿no? Sí, muy relativo. Porque, ¿cuánto tiempo cuesta pescar, yo que sé, 4 o 5 kilos de gamba? Es que hay que levantarse a madrugar y... ¿A qué hora? Para que lo sepan, ¿eh? A las 2 más o menos. ¿A las 2 de la mañana hay que salir con el barco? Hay que salir, para venir antes de que amanezca, antes de que salga el sol. ¿Antes de que salga el sol? Sí, porque si no se salen de la gasa las gamba. ¿Y a la noche qué? Claro, ¿están dormidas y no se enteran de nada o qué? No, están comiendo. Están comiendo, ¿no? Claro. Claro. Y entonces es cuando en ese momento, pues... Sí, nos toca elevar. La zona donde se localiza la zona real de pesca de gamba, ¿qué es? ¿Más el oeste o es toda la isla o depende la época del año? Lo bueno, bueno, es la parte nuestra, la santa, la parte norte. La parte norte, ¿eh? Es lo mejor que hay. Norte, pero norte, noroeste, digamos, ¿no? Sí, más, sí, digamos eso. ¿Y bajáis hasta casi abajo? Sí, nosotros le damos vuelta, pero hay sitios que no podemos ir, como la Bocaína o la zona de la reserva, por ahí no podemos estar porque está prohibido. Lo más, lo que es la otra parte de la isla, sí. ¿Y qué características tiene esta gamba para que se haya convertido en una auténtica delicatessen en la isla? La gamba es una... Y fuera de ella, que ya hablan de ella, ¿eh? Sí, nosotros la vendemos también en Fuerteventura y lo que es Las Palmas también. Ah, están los majoreros ya también detrás, ¿eh? Sí, sí, sí. Pues que aprendan a pescar. Ahí no lo dejan. Ahí no lo dejan. Y nada, la gamba lo que tiene es que es muy dulzona, entonces con la sal gruesa coge un gusto muy, muy, muy bueno a la hora de comer. Y tanto puedo comerla a las planchas como cocidas, de cualquier forma. Supuestamente la gamba de la santa, que bueno, es más bien realmente la cabeza, el pico de un camarón, un camarón grande. Esto es un camarón, camarón soldado, realmente se llama lo que es. Y se empezó a conocer como gamba de la santa, gamba de la santa y ya era conocida como gamba de la santa. Pero realmente el nombre es camarón soldado. El nombre real sería el camarón soldado. Claro, que incluso ya llevan bastantes años investigando en el marisco que está realmente a partir de 300, el marisco de profundidad, 300, 400, 500 metros. El camarón soldado, pero un camarón todavía bastante más grande que este. Más grande que este y también... Y de un cangrejo real, hablan, que debe haber también una cantidad realmente importante de este marisco, ¿no? Sí, sí hay. Nosotros estamos... En el cangrejo real, por ejemplo, estamos sobre 800, 1000 metros buscándolos ahí. Hemos estado ya con ellos y la verdad es que se vende muy bien y la gente lo... ¿Ya lo vais también pescando? Sí, sí, sí. Ah, sí, ¿eh? Sí. Mira, tú, pues yo eso todavía no lo he tratado. Pues hay que tratarlo porque es muy bueno. Es muy bueno. Voy a tener que llamarte por teléfono, ¿eh? Cuando quieras, cuando quieras. Y claro, porque en Tenerife también yo las he visto, bueno, en general están por todo el archipiélago, ¿no? Pero claro, yo las veo siempre muy pequeñitas, ¿no? Sí, pero el problema de ellos es que las cogen más a tierra. Nosotros las cogemos a más profundidad. Las pescamos a más profundidad. Cuanto más profundidad, más grandes son. Ah, claro. Cuando más profundas, claro, tienen más tiempo, se hacen más adultas y van cogiendo más peso, ¿no? Sí, sí, nosotros realmente las que son las de tierra las llamamos quisquillas. ¿Quisquillas? Que era pequeña, o sea, realmente no la cogemos. No la cogeis, ¿no? No, porque además yo creo que esto luce tal como está. Aquí tenemos, ha traído Carlos, una bandejita. Aquí las tenemos ya hechas, como él dice, como a él le gustan, a la plancha con su sal para amortiguar un poquito ese sabor dulcito. Y aquí las vemos como tal vienen, ¿no? Tal que se pescan, tal que salís en el barco y a la mañana ya están vendiéndose ya. Claro, ¿y qué llegáis? ¿6, 7 de la mañana de pescar? Sí, más o menos ahora, claro. ¿Y a esa hora ya salís? Sí, tal, tiene que pasar primera venta y luego... ¿Cuál es un día que podéis decir que ha sido una buena pesca? ¿El día que llegamos a tierra? Era una buena respuesta, ¿eh? Es que no lo podéis ir a otra, porque si no, la competencia es grande. Oye, además también, además de la gamba, la familia Oliveros, que bueno, que lleváis años, claro, desde la santa de toda la vida, y que lleváis años y años pescando gamba y tal, pero también nos dedicáis a pescar pescado, ¿no? Sí, de todo, de toda clase de pescado. Nosotros tenemos dos barcos, uno para la gamba, lo que es para la gamba y el cangrejo real, y otro para lo que es la pesca, solo pescado. ¿Solo pescado? Sí, sí, que nos dedicamos con ellos a la NASA, con el cordel, con el eléctrico, a la merluza, como usted dice, y eso. Ahora es época de merluza, buena, ¿no? Sí. Sí. ¿Hasta cuándo nos dura? Póngale, nosotros no hemos llegado a ver hasta junio. ¿Hasta junio? Junio nosotros, y algunos también por ahí o más, pero... ¿Y ahí tendrán que bajar para Graciosa, o qué? Por ahí no nos quieren mucho, pero ahora... No nos acercamos mucho hacia allí. Parece que aquí hay una... No, 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 no. Hay una competencia, ¿no? No, 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 no. Hay una competencia que... Nos lo llevamos muy bien, nos lo llevamos muy bien con ellos, pero nosotros no podemos entrar ahí, porque los barcos nuestros no nos dan pescar allí, porque allí para ir a la reserva necesitan un permiso. Necesitan un permiso especial para pescar allí en la reserva, ¿no? Sí, a nosotros. Pero bueno, ya tenéis vosotros también vuestros sitios, vuestras marcas, ¿no? Sí, sí, ellos vienen y nosotros los debamos venir a los sitios nuestros. Vosotros si los dejáis. ¿Eh? Vengan ver como la familia Oliveros, que es buena gente. Háganle un sitio. Háganle un sitio también en la Graciosa, que también ellos se portan con él. Son muy buena gente. Bueno, Carlos, pues muchas gracias por haber estado hoy con nosotros aquí y habernos, sobre todo, aclarado un poco todo este mare magnum que había alrededor de la gamba de la Santa. Pues ya lo saben, ustedes, si han disfrutado tanto como yo en este pequeño ratito, pues nos damos por contentos. Hola, ya estamos nuevamente en ¿Qué lío me habéis metido? La sección en la que un ilustre invitado nos cocina un plato cada semana, lo que nos da pie a tener una conversación amena y distendida con nuestro invitado. Hola, hoy nos acompaña Neftalí Acosta. Neftalí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, muchas gracias, bien hallado. ¿Qué tal te encuentras en la cocina? Bien, la verdad es que bastante impresionado, pero bien, bien. Sí, ¿no? Algo haremos, algo haremos. ¿Una buena cocina? Sí, la verdad es que hay donde... Aquí hay donde trabajar, aquí se te tiene que ver ahí esa soltura. Bueno, si trabajamos en cocina más pequeña, una grande... Podemos tener bastante sitio donde tirar las cosas, por lo menos. Bueno, Neftalí es presidente de la Asociación de Empresarios de la Construcción, vicepresidente de la Cámara de Comercio y alma mater de Sonidos Líquidos. Ese festival es de música que acompaña el vino con la música y que realmente ha sido un auténtico bombazo. Entonces, bueno, pues tiempo para más cosas, yo creo que poco queda, ¿no? Hombre, ser padre de dos chiquillos, ya el poco tiempo que tenía libre, evidentemente, no ayuda, pero bueno, siempre se busca el huequito para ser... Ah, ¿tienes niño y niña? Sí, tengo dos niños, Darío, que tiene cuatro años y medio, y Vera, mi ojito derecho, que tiene un año y medio. Claro, la nena, la nena. La nena, que encima estoy viendo que es muy padrera y la verdad es que estoy encantadísimo con mis hijos, la verdad. Eso le hace a uno ganas de llegar antes a casa, ¿verdad? Sí, sí, otras veces dan ganas de irse de casa, pero no, a ver, está claro que ser padre te cambia la vida y sinceramente creo que hay que vivirlo, hay que disfrutarlo y no estar tanto tiempo preocupándose de otras cosas y cuando se pueda buscar ese tiempo estar con la familia, con los chiquillos. Bueno, Neftalí, tú nos cuentas qué es lo que vas a hacer hoy. Yo realmente no soy de los que cocino mucho, en casa cocina mi mujer, Ivonne, que cocina muy bien, y en mi casa cuando vivía con mi madre, pues mi madre evidentemente también cocina bastante bien. Bastante bien. Y yo pues de vez en cuando lo que hago es algún tipo de comida para los amigos, en asaderos y comidas así, y lo que últimamente estoy haciendo son arroces, en este caso paellas. Y bueno, y lo voy cada vez intentando. Bueno, pero el arroz tiene lo suyo, o sea, está bien porque de una tirada, como digo yo, haces una ración buena para que la gente coma bien. Sí, aunque un amigo mío de Valencia, evidentemente, bueno, él es de León, pero lleva toda la vida en Valencia, me enseñó un poco a hacer los arroces, y la verdad es que es todo un mundo, ¿no? Y siempre me he enseñado varios trucos, y uno de ellos es hacerla lo más finita posible para que evidentemente tenga sabor y demás, ¿no? Por eso a veces no es llenar y llenar la paellera, ¿no? Es efectivamente, efectivamente. Pero a veces hay tanta gente que comer que tienes que meter bastante arroz. O comprar una más grande. De hecho, la paellera más pequeña que tengo es como para 16 personas, o sea que hoy va a ser un reto hacerlo pequeño. Vamos, vamos a ponernos porque si no, no... Bueno, pues empezamos con lo de siempre, ¿no? El sofrito. Efectivamente. A picar la cebollita y, bueno, ir calentando. A picar la cebollita me toca a mí. Bueno, me han dicho que eres muy bueno. Entonces yo voy preparando un poco la paellera. Bueno, ¿así te parece bien? Sí. Tenemos una cucharón. Bueno, pues en este caso no le vamos a poner ajo. Oye, háblame un poco de ti, pero de tus... ya no de tus inicios, sino de cuando eras más chinijo, ¿no? Que tú naciste en Arrecife porque había que ir al hospital, pero no has salido de San Bartolomé, ¿eh? Siempre he vivido allí, ¿no? Siempre he vivido en San Bartolomé, salvo mi etapa universitaria. Y la verdad es que, bueno, sí, nací en la Casa del Mar antiguamente. Sí, sí, sí. Pero los dos días ya nos fuimos para San Bartolomé y la verdad es que siempre he encantado con mi pueblo. Es un pueblo que, como está en el centro de la isla, pues estamos a tiro de piedra de todos lados. Sí, es verdad. Y también, pues bueno, también mi familia... tengo... no te lo vas a creer, pero tengo 70 primos hermanos. ¿70? 70 primos hermanos y no te quiero contar... Por el día que tengo que hacer paella para todos... Uy, que va, ya esa película ya no. ¿Me pones ese antes? Lo que podemos ir haciendo es... vamos a ir cortando un poco calamares saharianos. Como decía, quería hacer un arrocito marinero y con productos... vamos a... intento siempre utilizar productos de la isla. Bueno, tú seas... la batata, ¿qué tal se... porque claro, San Bartolomé es batatero, ¿eh? La batata, bien. Últimamente estoy haciendo a veces unas comidas con puré de batata, pero puré de batata en este caso mezclado con salsa mango, con chili y demás. O sea, que estás experimentando, estás fusionando también, ¿o qué? Me gusta mezclar. A mi mujer no le hace mucha gracia a veces cuando... Vea una vueltita ahí que no se te... Cuando voy, hago alguna cena rápida y lo que hago es lo que hay en la nevera y mezclo lo que haya, me invento cosas, que una sale mejor y otra sale peor. Y mi mujer muchas veces me dice, no estés inventando. Yo suelo cocinar con una copita de vino. Ah, bueno. Así que... y no sé si... Y también le va bien a... hay gente que también le echan poquito, ¿eh? Bueno. Pero eso ya, eso cada maestrillo... Te me has adelantado. Pues vamos a ver si... Yo como empiezo con el vino te dejo ya solo, ¿eh? No te preocupes que ya tenemos ya bastante avanzado. ¿Ya lo tienes avanzado? Bueno, bueno, bueno. Oye, ¿y estudiaste todo el bachiller, todo el...? ¿En San Bartolomé? Sí, tanto en el colegio AGEI como en el Instituto San Bartolomé, que lo tenía a dos minutos de mi casa. Pues ahí la verdad que... además era cuando empezaba el instituto en la casa AGEI y éramos pocas unidades. Y éramos pocos estudiantes y teníamos un ambiente yo creo que bastante así entrañable, familiar y no eran esas masificaciones de los institutos del puerto, de Arrecife. Porque bueno, sabrás que los del pueblo siempre hemos dicho Arrecife es el puerto, ¿no? Se ha ido perdiendo yo creo. Los porteños, ¿no? Se ha ido perdiendo un poco eso. Y vosotros los batateros. Nosotros los batateros. Pero eso de vamos a bajar al puerto y antes bajar al puerto era toda una... Bueno, pues... Bueno, salud. Por la parilla, vamos a ver cómo va la cosa. Vamos a ver qué tal. Si no sale bien, por lo menos tenemos el vino. Mmm, buenísimo. ¡Oh, fantástico! Vamos a cortar un poquito de... Vamos a cortar aquí más. Unos rejitos de pulpo. Y hiciste el bachiller y fuiste, si no me equivoco, a estudiar a la laguna. Sí, terminé año por año el bachiller y me fui en el 93 a la laguna a estudiar náutica. ¿Náutica? ¿Y qué se te perdió a ti en la náutica? ¿Algo que no has sucedido en la vida? La verdad que... Vamos a echar un poquito de aceite. Mi sueño era ser controlador aéreo. Antes de que no estuvieran tan... Malditos, ¿no? Bueno, malditos, ¿no? Oye, tienes... No, hombre, me refiero a... ¿Te gusta así, más pequeño, más grande ya, no? Así está, así está perfecto. Pues... ¿Lo añadimos ya? No, esperamos un poquito, esperamos un poquito. Bajámoslo ahí. Pues te digo, mi sueño era ser controlador aéreo y en este caso, para acceder a los cursos de controlador, te exigían una diplomatura o una ingeniería técnica. Ajá. Y tenía un amigo de San Marta Lomé que precisamente estaba estudiando náutica en la sección de radio. Sí. Que es, pues realmente, pues otra de las actividades que hacían los de radio en náutica es... como ser el controlador aéreo, pero en este caso del puerto. Sí, bueno, claro, efectivamente, que tienes que... el que tiene la radio en el barco, pues tiene que contactar con... Con el portuario. Con el portuario, tiene que pedirle permiso para amarre y todo esto, ¿no? Y tenía unas asignaturas muy similares a las que tenía, en este caso, controlador, meteorología, inglés técnico y demás. Bueno, y me animé. Pero la laguna... la laguna me absorbió. Me absorbió, ¿no? Sí. La laguna... es que... Y cómo está ahora, pues cómo estaría antes también, ¿no? Bueno, desde el 93 que estuve yo... Qué ambiente tiene, además, ¿eh? Sí, sí, había un ambiente de noche y no en las bibliotecas, precisamente, muy bueno. Y bueno, y... Pero bueno, lo acabaste. Me quedaron dos asignaturas por acabar, fíjate tú. ¿Dos asignaturas? Sí. Me vine... ¿No lo tienes ahí un poco como una cinta clavada? Por supuesto, por supuesto, por supuesto, porque es más... Como por tenerlo, ¿no? Por sacarlo. Sí, de hecho, cuando me vine a estudiar, digo, bueno, pues me matriculo y sigo yendo a examinarme en Tenerife. Eso es el peor engaño que puede tener uno mismo, es decir, me vengo a Lanzarote, empiezo a trabajar y sí, voy a estudiar. No. Volvía después de cinco años en Tenerife. Pero hay que moverlo, ¿eh? Sí, sí. Igual, a veces se me pega, ¿eh? Bien, vuelves a Lanzarote y trabajas en una empresa de productos alimentarios, ya, porque tú siempre la gastronomía la has llevado un poco por bandera, ¿no? Bueno, la gastronomía... Siempre está un poco ahí medio relacionado un poco con todo esto. La gastronomía siempre me ha gustado, es decir, ¿a quién no le gusta comer? A mí, a mí que encanta. Es decir, siempre me ha gustado, pero bueno, no porque tuviera una especial atención a eso, a cocinar y demás, ¿no? Oye, me gusta comer, me gusta comer bien y me parece un arte, me parece un arte, ¿no? Y en este caso cuando vine de Tenerife empecé a trabajar en una empresa de distribución de productos ingleses. Y precisamente la gastronomía inglesa no es que sea... ¿Y el inglés qué tal se te daba? Bien, bien, la verdad que en el inglés estuve estudiando desde pequeño en academias y demás. Ah, bueno. Y el inglés siempre, bueno, me he defendido y el lanzarote, si no hablas inglés estamos perdidos, ¿no? Hombre, no, no, aquí más todavía, claro. Exacto, exacto. Entonces, ahí, pues bueno, siempre he estado mis padres... Aquí inglés y alemán, sobre todo inglés, obviamente. Claro, en este caso empecé de pequeño con el inglés, mis padres me metieron, o lo metieron a la familia en academias de inglés. Sí. Y siempre practicarlo porque al final es lo que hace que no se pierda el idioma, ¿no? Y luego, pues tuviste el repentino fallecimiento de tu padre, ¿no? Sí, 2004. Y claro, al ser primogénito de los cinco hermanos, pues obviamente tienes que, me imagino, que tirar un poco del carro, ¿no? Sí, fue en el 2004 y, como muchos sabrán, fue un accidente repentino. Y bueno, pues hubo que hacerse cargo de las empresas, en este caso de la constructora y aparte de otros negocios. Y me tocó a mí, bueno, parte también porque era el que estaba trabajando y el que tenía, todos estaban trabajando, unos estudiando. Y el que podía dedicarme a ello, porque mis otros hermanos estaban empezando con sus carreras a despuntar. Claro, que no sean más pequeños. Claro, no solamente por eso, sino también sus carreras estaban empezando a despuntar y yo, lo hablamos entre todos, y dije, bueno, pues yo me meto en esto, cada uno sigue a lo suyo. Y así fue. Y bueno, la verdad es que después de 11 años y medio ya, pues bueno, la verdad es que seguimos al frente de las empresas y cada uno desarrollando, el resto de mis hermanos desarrollando su vida, su trabajo. Bueno, pero para ti sería un cambio muy brusco. Sí, lo fue. Sí, lo fue porque de estar, pues bueno, trabajando en esta empresa de alimentación a meterme de lleno a la empresa de construcción. En el 2004 teníamos más de 50 trabajadores, varias obras y luego otros negocios. Uy, y sois cinco hermanos, pero la verdad que todos con bastantes inquietudes y casi todos en el ámbito también cultural, ¿no? Tu hermano Rubén... Sí, bueno, somos cinco, como bien has dicho. Rubén es fotógrafo, creo que todos lo conocen. Sí, además ahora ya se está moviendo muchísimo por todo, Canarias y todo, o sea, que está ya, el hombre está lanzadito. No es porque sea mi hermano, pero uno de los mejores fotógrafos es de Canarias. Bueno, bueno, pero... No es porque sea mi hermano y sus premios a nivel de Canarias tiene. Eso... Da orgullo, ¿eh? Menos mal que no me va a escuchar. Y luego, pues, luego está mi hermano Alejandro y Marcial, que son gemelos. Y en este caso Alejandro es más conocido porque es guitarrista y músico de Fuerfandango. Claro. De Fuerfandango. Y la verdad es que van como un tiro. Sí. Van como un tiro a la banda y no paran, no paran. Bueno, cerraste uno de los sonidos líquidos, lo cerraste con... Sí, en el... Sí, el caldito. En el 2013... Hay que darle un toquecito para... Ay, ay, ay. Vale. Vamos que se nos pega el arroz y esto es lo peor que hay. Vamos a echarle el caldito. Bien, bien. No, los pasos veo que los dominas, perfecto. Bueno, este año hay poco de vino porque, bueno, la cosecha fue escasa. Hombre, 700 y pico mil kilos. Sí, después de casi cuatro millones. Pues mira tú, mira tú cómo estamos. Y la verdad es que... Bueno, vamos a dar así. Y la verdad es que... Vamos a ver cómo va cogiendo ya. Bueno, hay poco vino este año. Por eso este año también en sonidos líquidos tenemos que hacer esa especie de adaptación. Este año estará la cosa fastidiadía para ir a las bodegas, para hacer el último festival, todo. Claro, este año por el hecho de... Claro, nuestro festival se basa en la promoción del vino de Lanzarote, ¿no? Y hacer los eventos los domingos en bodegas, en las aéreas y no solamente en Lanzarote, sino también fuera, ¿no? Y el caso de este año, al tener poco vino, las bodegas pues están, bueno, con poco stock. Y lo que vamos a hacer es, pues, estructurarnos de esta manera de que seguir haciendo eventos, pero en vez de ir un domingo a una bodega con sus cuatro vinos, ya haremos en algún sitio neutral donde estén, pues, tres o cuatro bodegas cada uno con su vino, ¿no? Claro, claro. Pero seguiremos haciendo esos eventos domingos, seguiremos haciendo eventos en Bilbao, en Las Palmas, en Tenerife y luego el 10 de junio, pues, tendremos el gran cierre en Bodega Lajerio. ¿Cuántos eventos vais a hacer este año? Pues tenemos dos, tres, cinco, siete. Bueno, y además tienes otro cierre espectacular este año, ¿no? Bueno, este año hemos ya anunciado el cabeza de cartel que es Love of Lesbian, una banda de Barcelona y que es la primera vez que viene a Lanzarote, la segunda en Canarias. Y hoy en día, junto a bandas como Betusta Morla, creo que son, pues, el top. Sí, que están pegando fuerte, ¿eh? Sí, acaban de entregarle el disco de oro y, sinceramente, creo que tienen muchas ganas de venir a tocar a Lanzarote. Siempre digo lo mismo, señores, van a tocar en medio de volcanes. Van a tocar ahí alrededor casi 100 volcanes. Y cómo le sonará, ¿no? Y le mandas dos fotos y un vídeo y se dice, queremos tocar ahí, queremos tocar ahí, ¿no? Bueno, bájale un poquito a eso. Lo vamos a dejar, pues, ¿cuánto tiempo lo vamos a dejar? Pues unos 18, 20 minutos aproximadamente. Lo vamos a dejar 20 minutitos, que eso vaya haciéndose ahora más tranquilito, que repose un poco. Exacto. Y en un pispás vamos a ver cómo está esta pared. Bueno, Neftalí, ¿ha llegado el momento? Vamos a ver. A ver. Después de él, con sabido reposo. Bueno, bueno. Te pintas no está mal, ¿no? Pues, tiene un aspecto fantástico, ¿no? Por lo menos para el Instagram, ¿no? Bueno, tú ya con esto te puedes dedicar también a la política. ¿No te has tentado nunca a la política? Uy, déjate, déjate. No, no, no. A ver si lo haces todo bien. No, no, no. Yo la política, ya hago política empresarial a través de la cámara y la selección. A ver, vamos a probar. Vamos a ver. Yo lo que más me gusta de la paella siempre es el arroz. Así que... Vamos a ver. Bueno. Bueno, ha sido un auténtico placer, Neftalí. Igualmente. Para este tiempo y esta paella y con todos ustedes. Hola, ¿qué tal? Hoy nuestro restaurante de la semana está en Playa Blanca. Hemos venido hasta aquí para enseñarles a todos ustedes cuál es el mejor restaurante de Hotel de Canarias 2016. Es probable que algunos de ustedes ya estén atando cábalas y sepan o tengan una idea de cuál es. Pues sí, efectivamente, estamos en el Hotel Princesa Iaiza en el restaurante Isla de Lobos. De la mano de su chef, Víctor Gosecker, vamos a conocer la gastronomía del restaurante que realmente es bastante variada porque tiene una diversidad de restaurantes muy amplia. Víctor, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo está, Fernando? Bien, hombre, bien. Gracias por la acogida que habéis tenido aquí en vuestra casa, en el Hotel Princesa Iaiza. Me imagino que llenos de satisfacción por ese premio que os lo habéis ganado a pulso de mejor restaurante de Canarias 2016. Gracias a ti también por venir a nuestra casa, que también es tu casa, como sabes. El premio, la verdad, que es un ejemplo al trabajo que estamos realizando y nos da a entender que vamos por el buen camino. Eso a todos nos llena de satisfacción. Hombre, además estamos hablando que en Canarias hay, sobre todo en Canarias, Tenerife, sobre todo quizás, pues un nivel tremendo de lo que es restaurantes de hotel, ¿no? Incluso Martín Vera Satelli, que está allí con estrellas Michelin. Me imagino que el haber subido hasta lo más alto el podium tiene que ser impresionante para vosotros, ¿no? Un premio para todo el equipo. Sí, la verdad que sí. El Princesa Iaiza se había llevado ya premios con anterioridad. En 2015 ha sido la mejor gastronomía de hotel. En años anteriores también, si no me equivoco, sirvió también un premio para el restaurante. Entonces, en nosotros es como una evolución de todo el trabajo que ya se ha hecho con anterioridad. Un trabajo muy profesional y muy bien trabajados los pilares para que nosotros ahora podamos un poquito, pues ya evolucionar toda esa parte y seguir esa línea que compartimos todos. Bueno, pues Isla de Lobos, parte de Isla de Lobos es esto, es esta terraza magnífica que ustedes ven, con Fuerteventura justamente aquí a mi izquierda, que hoy el día soleado y fantástico que hace, pues se ve muy bien Fuerteventura, Isla de Lobos, como es el nombre del restaurante en el que estamos. Vamos a hacer un viaje desde el desayuno hasta, como digo yo, puede ser la cena, ¿no? O sea que vamos a ir, nos va a ir desgranando, Víctor, platos que vamos a ir encontrando en diferentes restaurantes del hotel. Víctor, comenzamos por el desayuno yo creo, ¿no? Sí, me es interesante también destacar, Fernando, el restaurante Isla de Lobos para las cenas es nuestro buque insignia con el chef Joao Farako, pero también hay muchos puntos creo que tienen la misma importancia para los comensales que disfrutan de nuestras instalaciones. Entonces, como tú me dices, empezaremos por el desayuno. En el desayuno tenemos por un lado lo que sería el comienzo del servicio, que servimos una mantequilla que nos trae la finca de Uga, de la vaca de Jersey. Tenemos también una mermelada de naranja y una mermelada de mora. A eso le añadimos un plato de fruta que intentamos siempre que sea de temporalidad y de la finca de Uga. En este caso tenemos, por ejemplo, papaya, nísperos, kumquats, que es una especie de naranja china que se puede comer con piel. Entonces, esto sería para empezar. Luego tenemos la parte, decirlo un poquito, la parte láctica, es decir, tenemos un yogur que también es de cabra de la finca de Uga, que lleva una especie de crumble, crumble es como una galleta que hacemos con gofio. Lleva plátano y lleva también lino. Añadimos a un zumo de, lo llamamos un zumo detox, es decir, en este caso es un zumo verde a base de apio, manzana, perejil y jengibre. Con esto hacemos un licuado y te tomas uno de estos por la mañana y ya eres persona. Efectivamente. Ahora, él estaba hablando mucho, y vamos a hablar mucho, de la finca de Uga, porque tiene mucho que ver con lo que es el restaurante Isla de Lobos e incluso hay un menú especial que ellos realizan el último sábado de cada mes. Explícanos qué plato tenemos y cuál es ese menú que hacéis una vez al mes. Bueno, nuestro chef, Joao Faraco, del restaurante Isla de Lobos, ha hecho un plato con gamba de la Santa. Un plato kilómetro cero, luego entraré un poco más en detalle, pero en este caso queríamos resaltar lo que sería el producto estrella del mar que tenemos representativo concretamente Lanzarote y concretamente lo que es el pueblo de la Santa. Claro. Sería la gamba de la Santa que se hace con un aguacate cítrico y un agua de chile de fresa. Sí, sí, sí. Esto luego lo jarrearíamos y el sabor untuoso de la gamba es un plato muy refrescante, ideal para esta época del año que nos viene ahora, que nos empieza ya dentro de poco pues ya otra vez a pasar la primavera. Está dentro de ese menú que tú comentas, kilómetro cero, que es el último sábado de cada mes. Lo hacemos el último sábado de cada mes para que la finca tenga tiempo, junto con cocina, de elaborar una especie de recetario. Es decir, la finca nos dice a nosotros qué tiene y nosotros en base a eso hacemos el menú. Antes dice el menú. Puede cambiar hasta en el último momento cuando visitamos la finca con los clientes, que es la parte de experiencia de kilómetro cero. La idea no es poner un plato y que el cliente se lo comas, sino que la idea es que el cliente visite con nosotros la finca, nosotros vamos con una cesta y vamos recogiendo productos que esa misma noche se servirá. El cliente... Qué maravilla, ¿no? O sea, que haces una ruta por lo que es la finca en sí y vas viendo lo que vas a cenar luego a la noche. La carta de Gris del Lobo es una carta, me gusta llamarla, una carta viva. No tenemos platos cerrados en ese lado. Es decir, tenemos por ejemplo pescado azul. Pescado azul puede ser cualquier tipo de pescado azul que nos traiga el pescadero y que a lo mejor tú vas a comer una cabella y voy a comer un atún. Pero la idea es de verdad intentar respetar el producto y la gente cada vez se conciencia más, porque la gente quiere saber lo que come. Efectivamente. Bueno, pues ahora ya vamos a ir descubriendo otras ofertas, otros restaurantes del hotel y vamos a continuar, me imagino que con el cuenquito que tenemos ahí, ¿verdad? Sí, el cuenquito que tienes aquí, Fernando, es representativo de nuestro restaurante Tepanyaki. Tepanyaki es un restaurante japonés asiático, podamos decir, pero en el que también servimos distintos platos. En este caso lo queremos servir. Tepanyaki es una plancha donde se hacen shows con nuestros cocineros, la verdad que espectaculares. Y la verdad que la comida está increíble. Entonces, en este caso, como no voy a traer al chino ni la plancha aquí, te he traído un ramen. Un ramen es una especie de caldo que hemos hecho con un atún, que es un caldo muy potente, que va acompañado con unos fideos. Un huevo que he marinado en la misma marinada en la que hacemos la panceta de cerdo. Entonces, es un plato muy, muy tradicional, de japonés, muy contundente. Y yo creía que era muy representativo para traer esta en el día de hoy. Bueno, este casi se delata por sí solo, ¿no? Esto también es un poco para que la gente no solo piense que todo es entrevesado y complicado dentro de la cocina a primera vista, pero de verdad que son platos muy simples dentro de su complicidad. Ojo, lo que se respeta mucho el producto. En este caso hemos querido traer lo que sería un plato del restaurante italiano que tenemos en el hotel, que es el Don Giovanni. No podía faltar un restaurante italiano y en donde el producto también está en primera orden del día. Y en este caso hemos querido traer una especie de pasta marinera. Continuamos con... Seguimos con el... Esto del restaurante también tenemos un restaurante de tapas, donde la gente puede disfrutar diferentes tipos de tapas enfocadas sobre todo en España, pero la verdad que no nos cerramos la mente en creaciones de este tipo. Entonces, en este caso tenemos un pulpo que lo habremos cocinado en parrilla, a la brasa. Va acompañado con un puré de papas muy tradicional, una emulsión de piquillos y una parte que lleva un poquito de higo con almendras que da ese toque dulce a este plato. Bueno, y ahora veo aquí dos cositas que me sorprenden un poco. En este caso se ha elaborado una especie de embutido, llamémoslo embutido del mar con atún. Ahora estamos con las épocas de atún y en este caso se ha hecho un chorizo ahumado, en este caso. Un chorizo ahumado, pero que está relleno de atún. Está relleno de atún. Y aquí veo que has puesto postre casero. Hoy en día las pastelerías cada vez más se ven que son de abrir un bote y prepararlo, también por logística, por posibilidades que se tiene. Y nosotros en Princesa Yaiza tenemos pasteleros, obradores, que preparan las delicias de nuestros clientes. Entonces en este caso hemos querido traer una pequeña representación de lo que iría entre muchas otras elaboraciones dentro del buffet del Princesa Yaiza, dentro de uno de los tres buffets del Princesa Yaiza. Pues la verdad que además con una decoración fantástica y con un aspecto todo envidiable. Envidiable. Y todo comestible. Bueno, y además de todo esto, yo también les digo que ahora ellos ya a partir del mes de abril-mayo, pues en lo que es el chiringuito, lo que llaman el bar piscina, pues tienen una oferta de pescados, de mariscos, de paellas, muy atractiva que viene muy bien para días como el de hoy, días de calor, ¿no? Bueno, sí, ahora vamos a empezar con la jornada de arroces, como tú dices, y tenemos también, lo llamamos expositor de pescado, es decir, tenemos diferentes piezas de pescado que el cliente puede elegir a su gusto y también la opción de tomar ese arroz con el clima ahora que nos acompaña en nuestro restaurante de la piscina, que la verdad que es un placer. Bueno, pues yo creo que Víctor no hemos podido tener mejor guía para conocer toda la oferta gastronómica del Hotel Princesa Yaiza. Y como para muestra un botón, aparte de todo lo que han visto aquí, quiero dejarles con esa última imagen de lo que es este paseo, el mar, Isla de Logos y Fuerteventura. Bueno, amigos, ya lo han visto. Esta ha sido nuestra propuesta. Un menú sano y equilibrado, a la vez que ameno, entretenido y divertido. Esperamos haber cumplido sus expectativas y les esperamos nuevamente la semana que viene aquí en el Enyesque. Y recuerden, somos lo que comemos. Así que ¡disfruten la vida!